Hola a todos y gracias por acompañarme en el día 92 de este podcast con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado en Revive GMC en Pasadena, Texas. El día de hoy continuamos con Mateo 21 y hoy vamos a estar leyendo de los versículos 28 al 32. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero tú puedes acompañarme con cualquier traducción. Lo importante es que una vez más hiciste el tiempo para abrir la Biblia y leer, ¿sabes? Y mi oración es que podamos hacer el tiempo para que a lo largo del día podamos pasar algunos minutos meditando en esto que estamos por leer. Y en esta forma creamos un espacio para que el Espíritu del Dios vive, hable a nuestros corazones. Así que con eso en mente, ¿por qué no me acompañas a leer juntos la Biblia? ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Hey, qué gran manera de comenzar el día, ¿no es cierto? Pero piensen esto por un momento. Jesús está hablando a gente que cree que está en lo correcto. Jesús está hablando con gente que creen que entienden a Dios, que creen que están en una buena relación con Dios. simplemente por lo que dijeron que iban a hacer o por el compromiso que se supone que hicieron. Aun y cuando en la práctica no lo están viviendo. Y creo que ese es el gran problema de Jesús con este grupo de gente. Con los fariseos, con los maestros de la ley, con los servidores del templo. Son gente que dijeron sí al llamado de Dios, que hicieron un compromiso con Dios. Y que porque han dedicado su vida a esto, deberían de entender mejor el corazón de Dios. Sin embargo, son los que menos lo están haciendo. Conocen la letra, mas no la viven. Y lo peor es que creen que sí la están viviendo. Sin embargo, del otro lado tenemos a esta gente que pareciera que ha tomado todas las decisiones incorrectas. Y que por momentos de su vida, definitivamente han hecho lo incorrecto. Han vivido con la disposición incorrecta. Sin embargo, algo sucede en algún punto de sus vidas. Y entonces sufren este cambio, esta transformación de haber dicho no, pero entonces vivo como si dijera que sí. Y al final de cuentas, esto es más valioso. Y luego él lo lleva a la realidad de que a ustedes se les ha mostrado el camino. Y sin embargo, se rehúsan a verlo. Se rehúsan a reconocer su error. Y por lo tanto, no hay lugar para arrepentimiento. Y al final de cuentas, es esto lo que vemos. La diferencia entre el primer hijo y el segundo es que hay un arrepentimiento en el primero. Pero sí, yo sé que dije que no, pero, oh man, sabes que voy a cambiar de parecer y voy a hacer un sí con mi vida. Y a eso estamos invitados. O sea, no se trata de si hemos cometido algún error o no un error en nuestra vida, pero estamos dispuestos a ser transformados. Estamos dispuestos a que nuestro corazón cambie. Y entonces, seguir a Dios. Mi oración es esta, que podamos ser como este primer hijo. Que no importa de lo que hemos dicho, que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Y que seamos tan humildes que podamos reconocer cuando hemos cometido un error. Sí, híjole, me había rehusado aquí, pero eso está mal. Y entonces, ¿qué? Cambiemos de rumbo. Que le demos ese espacio al espíritu del Dios vivo para que se mueva en nuestro corazón y en nuestras vidas. Gracias por acompañarme el día de hoy. Y no puedo esperar a encontrarme una vez más contigo el día de mañana. Dios te bendiga.